Entonces mi gente, ustedes se preguntarán cuál de los dos es el cantante, pero aquí vamos a salir un poquito de la monotonía porque tenemos al cantante y a su manager, así que tenemos un dos por uno, el de rojo es el cantante que es Narco Flow, Narco Flow mi hermano, ¿cómo tú estás? ¿todo bien? Todo bien, bien, bien Ah, qué bien Y tenemos a su manager de cabecera que es Richard Medina, Richard mi hermanito Tranquilo, todo bien, tú sabes Gracias por confiar en pocas estudios Gracias a Dios Qué bueno, qué bueno Primera entrevista que tenemos con un cantante que viene con su manager, eso deduce que hay mucha confianza entre ustedes, que ustedes son manas full Exacto Porque es la primera vez que vemos eso, ustedes se comparten la mujer y todo, y entonces eso a mí me gusta Lo malo es que yo no sé por dónde empezar, vamos a empezar por el talento, Richard, ¿tú no te quillas? Claro, no, no, tú sabes ¿Seguro? Tienes que meter mano Eso es así Narco Flow, vamos a ver, ese nombre, vamos a empezar con el nombre, ese nombre me tiene como nervioso a mí La intriga Sí, porque yo iba por parte de que la biografía donde tú naciste por la inspiración, pues ese nombre, ¿qué? Porque tú no eres arquitecto ni abogado Entonces ese nombre, dime, él no se llama arquitecto Flow, ni ingeniero No, no, no ¿Y el nombre? ¿De dónde se origina el nombre? Sí, realmente, realmente estaba compartiéndonos en una ocasión con los muchachos Ajá, vamos a ver Sí, con los muchachos del bloque, con mi hermano Ríos Del bloque de la Sursa Del bloque de la Sursa Que vamos a hablar de la Sursa en breve Exacto, perfecto Entonces, no vamos a definir la palabra Flow Ajá No, no lo primero Ahí quitaría el prefijo Entonces, narco, lo venimos deduciendo desde que, como que la palabra narco es cuando, cuando, cuando un narco, como dice la propia palabra Eh, trafica lo que es una mercancía de un lugar a otro Mercancía, sin especificar el tipo Sin especificar Oh, pero mía Ahora, eh Tú, estoy aprendiendo, eso me gusta El dembow, lo vemos como una especie de mercancía Como un producto Es que la música, la música es un producto, claro Exacto Entonces, desde ahí viene, porque el fin de nosotros es llevar, qué sé yo, nuestro Flow Y, como una mercancía Y llevarlo a diferentes partes Exacto No solo del país, sino del mundo Mundial No, bueno, inclusive Daddy Yankee hay una canción de, una canción de Daddy Yankee que dice Traficando música por toneladas Exactamente Y ahí uniendo la idea tuya Ey, empezamos bien, me gustó Exacto, exacto Tú sabes Un paréntesis aquí antes de entrar Aquí, él no se pegó mucho Hay un cantante que se llama Israel La Loba A lo mejor, él es al cero Que se ve con Israel La Loba Hace como 10 años de eso Él pegó la canción La Loba Y por eso se le acreditó Israel La Loba por el tema que él pegó Pero antes de eso Él se llamaba, era Israel el Capo Israel el Capo Y la de CD se le tiró y él tuvo que cambiar el nombre Y a ti tú no tienes miedo que se te tiren para que cambie el nombre No, tú no le... Realmente no hay tanto miedo en eso Y tus orígenes, dónde naciste y te criaste Vamos a hablar un poco de tu niñez en este momento Perfecto Sí, somos nacidos Soy nacido En el caso mío y criado en la sursa del Capotillo Qué bien, qué bien La sursa del Capotillo La sursa del Capotillo Sí, el barrio específicamente Voy a mencionar que Según el conocimiento que tengo Como fui criado y nacido ahí Se le llama la sursa específicamente Por los pozos de agua que hay allá Los bañarios Ok Sí, desde ahí viene el nombre de la sursa Entonces El sector es la sursa y pertenece al Capotillo Por eso es la sursa del Capotillo Muy interesante eso Yo antes pensaba que eran cosas diferentes ¿Perdón? Yo pensaba que eran como cosas diferentes Una por un lado allá Y otro lado Y básicamente lo mismo El Capotillo es bien amplio Por eso hay calles, barrios Que son diferentes nombres de barrios y de calles Por ejemplo como la sursa La Francisco, la María Montez La 8 La 42 La 8, la 6 Son diferentes nombres de calles y de barrios Y al fin y al cabo toda la convergen Al fin y al cabo toda la convergen En el Capotillo Mira, ahí hablamos hasta de geografía Wow, qué bien editorio Eso me está gustando Entonces vamos a hacer un paréntesis Vámonos con el manel Vamos a hacer una especie de dinámica Primera vez que hago esta dinámica En el caso tuyo Donde el manager El manel de oro Donde naciste Donde te criaste Más o menos la misma pregunta Pero para ti Yo me quedé allá mismo en la sursa Perfecto Empezaba en el blog con los muchachos ahí Cantando, dando cheques Pero tú por lo que veo tú de niño Volviendo a la niñez ¿Nunca tuviste inclinaciones por tu cantado? ¿Por qué tú tienes un flow como los ficticentes? No, yo a veces te iba a poner pita Y bajas en su sábado Y con una cosita Ok Pero nada de escribir canciones Y eso No, no, no Nada de eso Ok Y los estudios primarios Allí en la sursa Gente buena y trabajadora La gente de la sursa Tuve la oportunidad de compartir Son gente muy buena Que no sé por qué la gente discrimina Hay gente Algunas personas que discrimina No, no Gente buena y trabajadora No, no Saludo a Antonia y a Ana Que están viendo este video Saludos a todos Que están por allá También a esas personas allá Eso ¿Dónde los estudios? En la primaria Eso está bien Los estudios para allá Allá hay Cuando tengamos una gancha De basquetbol Un play Que eso está nítido Ok ¿Y dónde estudiaste en la primaria? En... ¿Con la verdad? Yo he estudiado en varias escuelas ¿Te botaban de una por pelión? Sí, muchachos Eso lo botaba mucho Pero nada Estamos estable Estamos estable Estamos atiendo manos Ok En el caso tuyo En Dark Flow Los estudios tuyos ¿Ustedes se conocen de niños? Me imagino Los dos No de muy niños Más grandecitos Exacto En el caso tuyo Los estudios y eso ¿También te vivían botando Los colegios? No, no Si supiera que no Tranquilo ¿A ti te vas a decir Tranquilo? Sí, sí Yo en el curso Como no sé Como que era Como un poquito Como bien templado Tranquilo Un poquito ejemplar Yo No le digo que siempre Pero sí Por lo menos Cuando yo fui adquiriendo Lo que es Más madurez Sí Según mi crecimiento Yo llegué a temprano A mi escuela Que por cierto Se llama Eso te iba a preguntar ¿Cómo se llama? Exacto Aida Cartagena Portalatín Ok Perfecto Saluda a la gente De por allá Sí Entonces ¿Y de secundaria Llegaste a causar Algunos cursos? Sí, sí Gracias a Dios Yo Fue fuerte la batalla Me esforcé muchísimo Anteriormente hubiese perdido Algunos años de estudio Pero ya 2017 2018 Yo terminé Completamente el bachillerato Que bueno Excelente Excelente Exacto Que por cierto Yo me considero Una persona muy versátil Porque no solamente Hago dembow y rat Sino también Que puedo cantar balada ¿Cómo? Ah no Más completo Que un sándwich de la payada Entonces Richard sabe Los muchachos saben Que realmente La aplicamos Muy versátil Incluso Vamos a darle duro A tu proyecto O sea que no a nivel profesional Por ejemplo Como la guitarra Yo soy como muy autodidacta Aprende rápido Pan, 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 pan Sí Autodidacta Y por mi propia cuenta Muchas veces me gusta aprender las cosas Y tus canciones ¿Y tus canciones ya desde qué edad Tú te ves escribiendo Cuando ya te llegaba a la musa Para tú escribir tus canciones Tus versos Jovencito, chiquito Sí Porque yo no sé escribir Nada Ni mi mamá me ama Yo escribo canciones Y tus primeras canciones ¿Y tus canciones ya desde qué edad? Jovencito Realmente Sí, sí Desde muy joven Como le decía Hace unos minutos atrás Yo como que me he apasionado siempre Por la música No sé si por Si por ¿Cómo diría? Por Ascendencia Sí Porque Tienes familiares Exacto Eso influye mucho Tengo un tío que es bachatero Ok Andy Santiago se llama Andy Santiago Bueno, vamos también Perfecto Entonces no sé si sea Porque eso va por ahí Puede ser Puede ser Pero siempre he tenido por pasión Y desde muy jovencito Mi papá me regaló una guitarra Ok Ah no Ya eso ya estaba Esa semillita estaba creciendo Dentro de ti Comencé a hacer El primer paso A entonar Todo eso Que heavy Yo comencé realmente Fue con la música romántica Con la balada Y todo eso Ok Y del Tú tienes más o menos Conocimiento De cuando fue el primer tema Que tú escribiste ya formalmente Que tú agarraste una mascota Y escribiste tu primer dembow Balada Tú tienes más o menos Conocimiento ¿Te recuerdas? Sobre el año Hace mucho tiempo Ya tú eras un niño Y la edad Más o menos Que se yo 10, 12 años Exacto Algunos 10 años Ok Eso que Que género fue Que género fue Que tú En una balada Una baladita Una baladita Que bien Entonces ¿Cuándo tú Haces la migración De la balada Al dembow? ¿Cómo tú haces ese crossover? Primera persona que viene al estudio Que me dice que salta de la balada Al dembow ¿Cómo tú hiciste ese crossover? Tú viste que el dembow Estaba subiendo Sí Realmente Realmente Podemos decir Que fue un salto De la balada Al rap Al rap primero Ok Exacto Sí Me gustaba mucho el rap Tenía hace No sé Como algunos 10 años atrás O algo así Entonces Yo comencé realmente A incursionar Después de la balada Fue en el rap Ya hace No hace tanto tiempo Que se yo Un año Dos años Ahí fue que entonces Comenzamos a inspirarnos Por el dembow Ok Y ahí más o menos Ahí es el camino Aunque tú eres versátil Pero lo que veo Ya desde dos años Bueno Que de por sí Al sol de hoy Tú has tenido inclusive Más experiencia Escribiendo rap Que dembow Porque si el dembow De hace dos años Para que decir Que ya tú tienes Más experiencia En el rap Y si fuimos Más para atrás De la balada También Exactamente No pero eso es bueno Eso habla muy bien De ti Y ahorita vamos a llegar A lo de repertorio tuyo Entonces cuando llega El momento De que ya el manager Medina y Narco Flow Unen sus talentos Obviamente Desde que No se conocen Desde chiquitos Por lo que veo En que Cuando fue la primera Que se conocieron Que año Hace cuanto Y las circunstancias Me gustaría saber Cuál fue el choque Para que ustedes Se conocieran Si uno le quitó La jeva a otro Como es algo un poco Manager Medina Dígame usted Cómo se conocieron Nosotros lo conocimos Mucho tiempo Lo que pasó Fue que O sea De lejito así Ustedes estaban En el bloque De lejito De lejito ¿Y cuándo fue En Gran Paro Hicieron un tren Una cosa No Con el tema De él Escuche el tema De él ¿Cómo se llama Ese tema? Bom Bom Blum Bom Bom Blum Ok Vamos a poner Se rompió Y ahí me di cuenta Como yo tenía Los contatos De parte de De discoteca Que yo concho ya Claro Muy interesante En Dubai Yulissa Felito Así me gusta Saludos Exacto Así me gusta Que me manden saludos Entonces Yo di un par de vueltas Tú le viste el talento Obviamente Le viste el talento Y el futuro Y dije Fulano Por eso se hace así 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 Vamos a hacer Paratividad Y vamos a romper Y se está haciendo así Al chin Al chin No No Claro Claro Y podemos estar con nosotros Incondicionalmente Entonces Algo que me llama Mucho la atención Cuando tú le hiciste El acercamiento Porque veo Fuiste tú Que le hiciste el acercamiento A él ¿Verdad? Él se mostró Abierto A aceptar crítica Constructiva tuya Porque hay gente Que cuando le va a hacer Una crítica constructiva Un talento Él se mostró dócil Aceptó la crítica constructiva Él se mostró Y lo que me gustó Fue Que ella escuchó Y dijo Sí Es así Como tú dices Eso es importante Empezaron bien Señores Porque se da Que hay gente Que quiere hacer El acercamiento Se pone bruto Incluso Enseñé el tema De él Ahí en Dubái Y el muchacho El dueño De la discoteca Está contento Está loco Para meterlo para allá No, no Vamos a llegar a eso Oye Me gustó mucho eso Que ustedes hicieron Química desde el principio Me llamó mucho la atención Algo tuyo Que ya cuando tú le hiciste Que ya cuando tú le hiciste El acercamiento a él Ya tú tenías Como conocimiento De cómo era el manejo Con las discotecas Y las actividades O me equivoco Tú dijiste algo así Yo tenía Ya yo tenía conocimiento Y ya más o menos ¿Cómo? ¿Eso conocimiento Cómo tú lo adquiriste? Ahora tú una biografía Cómo Que es la discoteca Dubái Yuliza Y en la Francisco Estamos claro Y yo ve Los cantantes que llevan Y todo Yo me pegaba Me fritaba Fulano Pero yo tengo Un vecino mío Que rompe Y dice Marquito la pone Con dios alante Ese está pegado ¿Qué es lo que? De verdad Atrármelo Y yo llamaba A la una A la dos A la tres A la mañana Lo llamaba Fulano Excelente Este y este y esto Y me dice No fulano Estoy ocupado Estoy trabajando Tocando puertas Que estabas ¿Por qué tú dices Que estamos también Tocando puertas Eso es así Me tope Pero tú tenías Siempre esa sangre De organizar Eventos Tú tienes Bebé Bebé Más allá Tú supiste Sí, sí Eso es bueno Eso me gusta Por eso es que Este segmento Se llama empoderamiento Porque me gusta Tener gente empoderada Eso es bueno Claro Esa es la vuelta Entonces tú llegaste Hacerse como ese nicho Con las personas Conociéndote Obviamente tú tienes Verbo Y tú organizabes Al fin y al cabo Comento preser Con un DJ ¿Cuál es la discoteca Y dime un ejemplo Las tres discotecas Que tú tienes Mejores relaciones Y el sector De donde están Dubái Eso queda ahí mismo En la esquina de Potente Saludos a la gente de Dubái Ajá Otra La gente de Dubái Que porque este audio Está abierto aquí Cualquier promoción Sabe que ayudar Nada más La discoteca esa Que está rompiendo Exacto Dime otra Que tú tengas Buenas relaciones Y el sector Ahí tengamos Al León 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 Es una discoteca León Sí, León ¿En qué sector? Ahí en la Francisco Nooburdo Excelente Saludos a la gente de León Un saludo a esa gente Nooburdo Claro Ahora llega este video Para la promoción Ahora llega este video Que a mí me gusta Honor A quien honor se merece Y son personas Que han contribuido contigo Tu granito de arena Para que ya tú Tengas tu mente abierta Para los negocios Eso es importante Y no se puede quedar Disculpa Claro Richard La discoteca Ambiente Caroline Ambiente Caroline Fue la primera La primera en apoyar No ¿En qué sector? Ambiente Caroline Allá mismo en la Azul En la Azul Saludo también a la gente De Ambiente Caroline Calle Ectro J. Díaz Sector La Azul Sí Eso es bueno Mi hermanito Nelson El dueño de la discoteca Ambiente Caroline Que Llegan a ella Para promociones Me sorprendió Nos dio su apoyo Realmente incondicional E importante Vamos a aterrizar A lo que es la música Ya tú tienes muchos años De experiencia Obviamente Inclusive en balada Y tocando guitarra Dime Vamos a edificar El público Los últimos Dos o tres temas Más recientes Que tú tienes Ya para que la gente Vaya buscando Narco Flow En todas las redes Y en todos lados ¿Cómo se llaman Los temas más Más recientes tuyos? Los temas más recientes Entre ellos están Bombón Bloom Bombón Bloom Es uno de los más recientes Sí, exacto Que es uno de los temas Que más le ha gustado A las personas Ok Está el otro tema Que también se llama Echa pa' acá Echa pa' acá Ok La gente lo pueden anotando Y después que termine Esta entrevista Después que usted dé like Que se suscriba Y que comparte Entonces chequese Los videos de él Exacto Entonces el tercer tema Es Me voy para la 42 Para la 42 Ah, eso Está de moda eso Eso está de moda Los En den Bo Me imagino Los tres Exacto Sí, en den Bo Y el productor Los O el productor musical Que te hizo la pita Y los ajedros del beat Ah, hermano No, eso no se puede quedar Mi hermanito Peque Produce Peque Produce Saludos aquí De pocas estudios La puerta es tan abierta Que venga pa' acá Pa' que le hagamos una entrevista Sí, sí, sí Peque tiene que venir pa' acá Sí, sí Se le quiere Yo he oído los temas tuyos Y unos vi bien pegajosos Y sobre todo actualizados No se parecen Porque parecen un reguero de pita Es todo lo mismo Pero los de él Tienen un flow diferente Sí, sí, sí ¿Tú tienes buen manejo pa' ti? Honguito Por lo menos Esos son gente Que hay que haber supuesto En la canción de nosotros Llega Sí, pero manejo No es música Es manejo Honguito ¿Tiene buen manejo pa' ti? Va bien Esa gente va bien Tranquilo Ah, pues tú estás apoyando lo malo Porque él está preso Son gente dura Pero en realidad necesitan El manejo Por eso es que yo me enfoqué Contigo en música Y contigo en manejo Entonces Honguito Tiene buen manejo pa' ti Honguito Tiene buen manejo pa' ti Hay que cogerle algo más Ok, Honguito no tiene manejo Dijo el manager Mira, Darko Flow En tu trayectoria ¿Tú has hecho featuring Ha hecho featuring con más cantantes O tienes en mente Ha hecho featuring ya En tu trayectoria Realmente tenemos un featuring ahí Con un para ¿Cómo enseñame el nombre? Edi la melodía Edi la melodía ¿Y ese tema se puede buscar y todo? No, no, ese tema todavía Ah, se está trabajando Se está trabajando Ah, qué bueno Se está trabajando Bueno, con más razón La persona pendiente A tus redes sociales Para que tenga el tanto De todos De todos los que venga Dinos el Instagram tuyo Para que la gente ya vaya Entrando a tu Instagram Te siga Y te da tanto lo nuevo Sí, me pueden buscar ahí en Instagram Como Narco Flow Narco Flow Oficial, exacto En YouTube como Narco Flow ¿Tú mismo manejas las redes? No, es mismo Hasta ahora sí Hasta ahora sí Y cómo están los dientes La mujer y las cosas La situación sentimental tuya Narco Flow Para las fans Las fans que están viendo Esto es lo mismo Y tú le controles las mujeres también Para mí Que tú eres de los managers Que primero prueba la carne Y después se la pasa al cantar Él te apoya mucho a ti Él te apoya mucho Sí, porque hay mujeres Hay mujeres Hay mujeres Que me dicen a mí En el mundo artístico Que le quieren llegar A un cantante allá Y hablan con hermanas Y entonces hermanas dicen No, yo te tengo que probar Para después pasarte Para llegar al cantar Para mí que tú Tú has pasado Yo no veo así Yo no veo así Porque yo le pregunté a él ¿Por qué va a responder? Todo tiene su tiempo Yo dije a él Que tranquilo Todo tiene su tiempo O sea que Él está soltero Pues ahora Tiene un par de vainitas Por algo Tú sabes Tranquilo Tranquilo Tú vas a que ese hombre Lo esperen en la sur Se hay con rayos laces Yo hay ¿Qué? Derecho reservado No se puede decir Tú apoyas mucho Él te apoya mucho A ti Le estamos dando seguimiento Y en el caso tuyo El manager de oro ¿Cómo tú estás De mujeres? Solteros Casados Familias Si tú supieras Que Tu amor es la música Da más por el sonido Las mujeres se tiran a uno Yo cojo rebote Yo cojo rebote Yo voy para la sur Vamos a hacer nada para allá Yo cojo rebote Nos juntamos allá Vamos a hacer un reality show Vamos allá Vamos a ir a la cama Ok Nos respondiste entonces Tú picas también No picas Ya ustedes saben Que se comparten Todo ya Ya A lo mejor Las mujeres tienen Tú llegas a la casa Con la mujer Ustedes son los que se buscan A la group A la group Y después Ustedes se dan a la group Y después A los dos días Que le preguntan Cómo es que se llama Ustedes Mano y el de oro Un ejemplo Hay un party que Para el sábado que viene Con Narco Flow Y tú estás acordando con él Yo soy el dueño de la discoteca Y te digo a ti Y tú y yo transamos el precio Y yo te digo a ti ¿Cuál es el rider de Narco Flow Para que me toquen esa discoteca? ¿Cuál sería el rider Al sol de hoy De Narco Flow? Para eso Nosotros le decimos ¿Qué? Le decimos no Ellos no encargan la bebida Ajá A mí y al equipo mío ¿Cómo? Claro Sí, pero un rider pesado Un nitrógeno a cada uno A cada uno Yo quiero tener el equipo de trabajo también Y mujeres también en el camerino Sí, las mujeres son de nosotros Ah, eso no tiene rider Porque eso cae solo Solito Blanco indica y pide Que tú hayas blancas Con uvas ¿Y para qué? Yo no entiendo El mayor El mayor cuando Él estaba en olla Él pedía que el litro de wiki Iba en la parera Para llevarse el palco el madón Que él tenía Oye A esos wiki A esos wiki que el mayor Pedía por rider Tú le ponías una crucecita atrás Y tú cogías para el negocio de él Y ahí tú veías tu wiki Con la crucecita atrás Era para venderlo para hablar No, nosotros no tomamos el mismo Y si sobra Un romillo Porque nosotros no andamos en esa tampoco Para fines de contrataciones Porque ya veo Vamos a hablar de eso Ya veo que tú tienes experiencia Ya haciendo tu show en vivo Generalmente para la persona Contratarte a través de redes sociales O tú puedes dar algún teléfono también La pregunta es para dos 849 2 par de 6 8192 Ok, repítelo 849 2 par de 6 8192 Ok, eso es para contrataciones De NarcoFlow Sí Ya tú tienes Dígame, me iba a decir algo Sí, le iba a decir Que también nos pueden escribir Por Instagram Por el Instagram Que está en la descripción Y que vamos a poner en todos lados Exacto Y en la parte final Tienes experiencia Haciendo ya tu show en vivo Sí Y eso ya Cómo ha sido la aceptación Yo he visto unos videos tuyos en vivo Pero quiero ver cómo tú te sientes El dominio escénico Todo bien Te maneja bien con el público Sí, realmente, sí Sí, realmente Desde el principio La gente le ha dado encantada De los shows que hacen Te ocupan las mujeres Como el nene de la amenaza Y tú también No, no Yo no sé qué es lo que le ha dado Ese hombre No, no, no Te ocupan las mujeres Tú usas bailarinas En tarima Bailarinas Hasta ahora hay unos muchachos Del bloque Son las que la aplican Bailando ¿Cuál es el nombre De ese grupo? En el dembow Ahí está De los muchachos que bailan Ajá Tiene su nombre Ahí está Ampu Ampu, saludos a Ampu Ese chamaquito Duffy Flybind Ahí tenemos también El llamaquito La puede independencia Tenemos a Kiki también Sí, sí, sí El llamaquito de Tremendo Excelente, excelente Saludo a ellos desde aquí Pero tú tienes Tú estás organizado Esto está excelente, men Ya tú tienes Yo lo estoy diciendo Tú estás ready A que seguridad tengamos nosotros Oye, qué bien Ey, pero yo no voy a preguntar Por ustedes Cobran caro entonces Para esa nómina de cara Sí, me siento Permítame decir Tú empezaste con el pie derecho Dios te bendiga, oíste Sí, sí, sí Yo lo he notado Hicieron química Y tú te dejabas asesorar muy bien Eso es importante Sí, perfecto Eso es bien Entonces ya estamos en la parte final Mi gente Muy complacido con esta entrevista Veo mucha preparación En NarcoFlow Se está dejando asesorar El man es el único malo Que te complace mucho a ti Te tienes como muy añoñao La pureza La vibra Señor Medina Y en la parte final ¿Qué te pareció Pocas Estudios? La vibra Y qué podemos esperar Del proyecto NarcoFlow Para este 2023 Ya, palabra final es tuya Podemos esperar Que el chamaquito rompa Y por lo menos El señor lo ayude Que el señor Es bueno en eso Papá Dios Dios ante todo Claro Eso es Lo mejor es eso Dios de todo Exacto Antes de todo Muy importante El muchacho Va a romper con Dios delante Con Dios delante Y pueden contar con Pocas Estudios Incondicionalmente NarcoFlow La misma pregunta para ti Ya, palabras finales ¿Qué podemos esperar de 2023? La proyección tuya Palabras finales Déjanos saber Qué es tu opinión De Pocas Estudios Todo Un resumen Si, en este 2023 Los planes Seguir con las actividades Que gracias a Dios Se nos están presentando Muchas actividades Muchos eventos Pueden contar con nosotros Para la promoción Incondicional Muchísimas gracias Trabajando muchos temas A nivel de audio Y audiovisuales Bueno, por lo pronto Tú me dices Que ya tú tienes Uno que es con un featuring Que ya se está cocinando En el laboratorio Que los próximos días Pendiente las redes sociales De NarcoFlow Que ahí tú vas a mostrar Todas las canciones Y toda la noticia tuya Exactamente, sí Y con Dios por delante Pegar un par de temas En este año Con Dios por delante Si nos permite ¿Verdad que sí? ¿Usted le están tocando Puertas a cantantes establecidos Para hacer algún acercamiento musical? ¿Hasta el momento o no? No, hasta el momento Ustedes quieren por lo que veo Ya que ustedes tienen buen manejo Hacer sus zapatas Ya cuando tengan cierto nombre Ahí se les sirve Y ojalá y le den el apoyo Porque los juzgados establecidos Hacer las relaciones Tú sabes que es lo que pasa Un análisis personal Yo no quiero que pase con el dembow Como pasó con el merengue Que en los años 80 y 90 Los merengueros establecidos Nunca le dieron cabida A merengueros jóvenes Y por eso el merengue se murió El mensaje va Para los dembowceros establecidos Apoyen a los nuevos talentos Para que el dembow no muera Porque es que si no hay sangre nueva Y si no hay sangre nueva En cualquier ámbito En este caso es de la música El género no va a persistir En el tiempo No, se va a caer Se va a caer Es que evoluciona Como todo en la vida Entonces Eso está bien Ustedes hacen su nombre Y después se hacen acercamiento Y esperamos en Dios Que algún cantante establecido Lo jalen Y nadie sabe si hay una Una firma Una cosa por ahí Un dolante, sí Eso es así Entonces vamos a ver Ya para finalizar Cómo tú estás Yo me entiendo Que un cantante Se mide por el freestyle El estilo libre La improvisación Cómo tú le llegas Vamos Prueba de fuego Pocas estudios Mr. Off Narco Flow Una improvisación Pocas estudios Mr. Off Narco Flow Improvísate algo ahí Vale, dale Rompe, rompe, rompe Pocas estudios Mr. Off Dale Gia Dice Yo no soy Brelofogón Pero yo te prendo en fuego No solo con mi dotola Con mi lápiz, lapicero Por eso es que cuando canto Tú escuchas un flow bacano Contigo no cojo lucha Yo te mato como a Tano Te mato rapidito Yo te como como a Frito Tú no puedes destruirme Ni con la gema del infinito Mi talento es infinito Este escrito en los escritos Por eso si tú escudriñas Te darás cuenta Soy invicto Mi talento es infalible Describe lo indescriptible Algunos me dicen King John Otros me dicen el temible Cuando agarro un rap Pana, yo soy invencible Y si agarro un dembote Dejo irreconocible Pana Yo no le tengo miedo a tu manada La que tienen como popi Yo la tengo como rana Yo soy DRD República Dominicana Yo soy un nuevo talento Pero en rayo tengo cana Mis cotorras son maniáticas Porque yo tengo tática Tengo a dar más problemas Que un libro de matemáticas En el rayo hago orgía Con toda la cotorra mía Vivo investigando seres Como profe de biología Lo investigué a toditos Ninguno son rivales En el rayo soy Noé Y usted de toditos animales El Rami no me crea Yo soy que lo estoy creando Yo me siento como Blake Como muerto No me siento de este planeta Fuerte lo que hay en mi caco Resucita como escrito Al tercer día Yo te mato Esto es para gente inteligente Nunca fue para novato Di que tú eres propagaco Mi cotorra Yo te saco Yo estoy claro Que muchos oran Para que yo no viva Me cierran la puerta Y Dios fabrica una salida Para igual yo entienda algo Usted nunca será amenaza Tu cotorra No tengo hoy en Caldero De cuatro asas No, no Demasiado duro Ay mi madre Oye, pero rompió Demasiado fuerte Y con el video No, no Tú sabes que me gusta Eso de Rompió Oye, yo no canto Ni mi mamá me ama Pero me gusta Y la gente improvisando De verdad que sí Narco Flow Medina Yo creo que excelente Todo la participación Vamos a darte mucho apoyo Me gusta que tú Estás haciendo mucho party Mucho party en vivo Eso es muy importante Tienes que manejarte De eso No te pongas que escupir Mujer y vaina Esa vaina Esa curiosidad Y peor son las mujeres Y peor son las mujeres Y en el tarima Te han tirado De que es party Braciale Me dicen Diga, tú estás improvisado Le dieron con la ley Con acompañamiento Es verdad que a ti Te tiraron unos party Que eran coroneles A ti No A ti A ti Me dijeron que te tiraron En vivo Tú en vivo En unos party Que son coroneles ¿Uno qué? Unos party Con tres rayas Con tres rayas Mi gente Mi tero se despide Excelente la entrevista Mi gente Contamos con ustedes Y nosotros con ustedes Y ustedes con nosotros Esperamos verlos pronto Y nada Excelente Mi segmento favorito Me gusta ver la gente empoderada A ti te veo ya internacional Y a ti te veo con tu sello disquero Organizando conciertos Y party a gran escara Oye Quiero diciendo Ok Y con Dios delante Va hacia así Con Dios para adelante Mi gente Esto fue Empoderamiento Mister Off se despide El manager Medina El manager de oro Y Narco Flow Nos vemos ¡Gracias!